Entonces a continuar con la ceremonia en vivo en el pentagonito con Jesús Verde donde se está realizando la ceremonia de reconocimiento del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el vicealmirante José Ernesto Cueto. Adelante Jesús, te escuchamos. Bien, gracias Viviana. Bueno, en efecto continuamos en esta ceremonia de reconocimiento del almirante José Ernesto Cueto Acervi quien asume de esta manera la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quien lo ha jurado ha sido el propio ministro de Defensa José Urquizo subordinación y valor a las Fuerzas Armadas ha señalado José Ernesto Cueto Acervi quien asume el cargo un marino nuevamente en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estamos aquí en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército continúa esta ceremonia de reconocimiento José Ernesto Cueto Acervi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas presentará su saludo a la bandera de guerra de las Fuerzas Armadas del Perú ¡Cáceres! ¡Cáceres! ¡Adiós! Bien, Viviana, amigos de RPP, José Ernesto Cueto Acervi cumpliendo con el protocolo procede a presentarse ante los cadetes las tropas acantonadas aquí en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército es una transmisión de RPP en vivo José Cueto Acervi en estos momentos bien procede al igual que lo han hecho otros a saludar a las tropas acantonadas repetimos tropas conformadas por cadetes de la Marina de Guerra la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército armas integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hay que recordar que hace unos instantes se llevó a cabo la ceremonia de despedida de Luis Howell él se despidió de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas luego de 17 meses de gestión él fue nombrado por el presidente o el expresidente Alan García y ratificado por el actual presidente Ollantumala ahora quien se encuentra en el cargo por disposición del nuevo presidente es el almirante José Ernesto Cueto Acervi vamos a hacer algún repaso de lo que ha sido su trayectoria en las Fuerzas Armadas sobre todo en la Marina él ha ocupado cargos importantes es o ha sido calificado en guerra de superficie ingeniería de armas ingeniería de armas tres el primero del año 2003 o primero de enero del año 2003 el gobierno le confiere el grado de contramirante asumiendo la dirección de intereses marítimos e información y posteriormente fue jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico y director general de personal de la Marina el primero de enero del año 2008 el gobierno le confiere el grado de vicealmirante asumiendo la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía y el permiso correspondiente al Ministro de Defensa José Urquizo y se dirige al púlpito para expresar imaginamos su saludo a las Fuerzas Armadas y para expresar el compromiso de lo que que va a ser su comando su gestión a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es una transmisión de RPP en vivo desde el comando o del cuartel general del ejército conocido como el pentagonito aquí en el distrito de San Borja bien entonces escuchamos a José Ernesto Cueto Acervi ¿Qué raro? pero está apuntó a ser rápido señor general de edición Moivir de San Borja señores exjeces del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ex ministro y ex comandante general de las instituciones armadas señores oficiales generales y almirantes señores señor contraalmirante Carlos Mesa Angosto presidente de tribunal supremo militar policial señoras y señores funcionarios del ministerio de defensa señoras y señores y señores y oficiales de su asento Isabel ahora vamos a escuchar damas y caballeros cadetes señores técnicos y policiales señoras y señores técnicos oficiales de mar y oficiales señores señores de cabo sargentos marineros y avioneros estimados compañeros de la promoción 1976 de la escuela naval del Perú querida familia distinguidas damas y caballeros amigos todos antes de iniciar mis palabras les pido me acompañen con un tributo de aquellos miembros de las fuerzas armadas héroes que ofreceron sus vidas por alcanzar la ansiada pacificación nacional guardando un minuto de silencio jefe de línea ordene presentar las armas y que se toque silencio ¡Avenen! ¡Avenen! Bien el toque de trompeta anuncia el minuto de silencio en homenaje a los caídos en actividad la ceremonia de reconocimiento del jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas el vice almirante José Ernesto Cueto Acervi en estos momentos hay un minuto de silencio por los efectivos caídos en el BRAE ya estamos en la edición tarde con Jorge Bayón ¿Qué tal Viviana? Buenas tardes y efectivamente amigos lo que estamos observando es esta de ceremonia de transmisión de mando por decirlo así del comandante general de las fuerzas armadas en el marco de una serie de críticas que se han dado sobre todo al ejército peruano por su labor en la zona del valle del río Purímac y en lo que generó pues como todos sabemos la lamentable pérdida de vías no solamente de agentes del ejército sino también de la policía nacional efectivamente el vice el vice José Ernesto Cueto está reemplazando al general Luis Howell quien estaba en este cargo como jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas desde el 6 de diciembre del 2010 es decir ha estado casi dos años un poco más de dos años en este cargo el actual nuevo jefe del comando conjunto fue en enero nombrado nuevo comandante general de la marina de guerra del perú y ahora pues este importante cargo para definir la estrategia a seguirse en el BRAE Bueno y vamos a continuar con esta información más adelante Viviana tenemos que hacer una pausa para escuchar para dejarlos con el gran resumen de la hora pero retornamos con la transmisión que está efectuando nuestro compañero Jesús Verde desde lo que es la ceremonia de la nueva asunción de mando por parte del comandante general de las fuerzas armadas el comandante el almirante comandante jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas correcto vicealmirante José Ernesto Cueto con esto doy por finalizada mi participación en la edición tarde por supuesto es ahora momento de los titulares y se quedan con la gran compañía de Jorge Bayón y el retorno en unos momentos a la ceremonia de cambio de mando bien molemos que la jerarquía que la jerarquía se asumo por mandato del presidente de la república no me tendría hoy necesidad sin el apoyo desmayable de mi señora Park y mis hijas y padre que está en el cielo y mi dadada madre bien es una transmisión en vivo de RPP es la ceremonia de reconocimiento del almirante José Cueto Acervi aquí en la comandancia o el cuartel general del ejército inicialmente ha señalado que se compromete a ejercer el liderazgo de las fuerzas armadas vamos a escuchar al país le agradecer y reconocer a mis superiores jerárquicos que a través del tiempo inculcaron en mí enseñanzas que contribuyeron a mi experiencia profesional a mis subalternos militares y personal civil que están identificados con la institución con el mismo espíritu de trabajo soy consciente de la gran responsabilidad que tienen hoy nuestras fuerzas armadas lo que significa nuestra actuación en las circunstancias que el país atraviesa y lo que nosotros esperan los peruanos de buena voluntad las tareas derivadas de ello nos obligan a seguir trabajando con una misión conjunta y en la búsqueda de una silencia que nos permita garantizar un clima de paz y seguridad y afirmarnos sobre la celda del progreso y del desarrollo inclusivo anhelado por todos los peruanos en ese sentido debemos partir asumiendo que nuestras instituciones armadas tienen características inherentes propias a su actividad no solo en su funcionamiento en su mística en su traición sino también en su composición y su forma de operar por ello es imprescindible que sigamos exportando las fortalezas de cada una de ellas incrementando sus niveles de interoperabilidad y accionar en conjunto con un mayor dinamismo y mejores mecanismos de coordinación y estandarización de nuestros procesos así como de los recursos humanos y materiales disponibles para poder actuar consecuentemente a ello es necesario llevar al límite de nuestras posibilidades el entrenamiento que afianzará el exigente cumplimiento de la misión asignada a cada hombre y mujer en el teatro de operaciones para ello es necesario que cada institución armada haga lo que la ley y su funcionamiento se nara correspondiéndole al mismo tiempo entrenar y dotar a los comandos operacionales con sus mejores hombres con el objetivo de que el comando conjunto pueda planear ejecutar y comandar aquellas operaciones y tareas el Estado a los demandes es necesario que administriamos los recursos económicos de forma eficiente y eficaz siendo celosos consecuentes y sobre todo transparentes cumpliendo estrictamente la normatividad adquisitiva vigente con el fin de satisfacer los requerimientos que permitan mantener siempre bien equipados y entrenados a nuestro personal al mismo tiempo debo afirmar que haremos continuidad contribuyendo con la política del Estado en materia de seguridad y defensa tanto en el frente externo como en el frente interno a efecto de desarrollar la soberanía e impedidad territorial para ello soy convencido que nuestro personal siempre estará vigilante para responder ante cualquier amenaza que se ciña sobre nuestra patria enfrentándola con profesionalismo valentía y firmeza y firmeza conservando el mismo espíritu vencedor que demostraron nuestros industrias héroes y mártires de ayer y de hoy nuestro principal esfuerzo en el frente interno está orientado a convertir esa alacra social y ese flagelo que representa el terrorismo y el narcotráfico como aliado a este siendo imprescindible que todos los peruanos nos unamos y cerremos filas para erradicar definitivamente estas amenazas el desarrollo y la defensa se complementan indisolublemente siendo imperativa la participación de todos los peruanos sin disminución alguna en el desarrollo de una nueva estrategia contra el terrorismo y el narcotráfico se aglutina el esfuerzo de organismos públicos y privados para decir a los distintos soltamientos del Estado fuerzas armadas policía nacional organismos y sectores estatales así como las organizaciones civiles medios de comunicación y la sociedad en su conjunto con la finalidad de enfrentar con éxito las palinazas que continúan perturbando la seguridad de todos los peruanos aquí deseo dirigirme a los medios de comunicación sociales en especial aquellos que se han interesado en las operaciones que se vienen realizando en contra del terrorismo y el narcotráfico yo entiendo que es función de las organizaciones de comunicación la busca y la verdad y el miedo es el de mantener la reserva de las operaciones estoy consciente de que es informar a la población de estas acciones que las fuerzas armadas tienen desarrollando en el interior del país en su lucha permanente contra este flagelo en ese sentido las puertas del comando conjunto estarán siempre abiertas para encontrar este punto de equilibrio que permita que nuestra población se encuentre enterada de nuestras operaciones sin embargo debemos ser prudentes y considerar que hay acciones que por su naturaleza deben mantenerse en reserva estoy convencido que con una estrecha colaboración y cooperación la tenemos misterioso siendo para él imperioso que generemos un nivel de coordinación con ustedes los medios de prensa que nos permita elevar la autoencima de la población que se ve directamente afectada por el accionar delictivo de estos delincuentes del narcotráfico y el terrorismo y ahí la labor de los medios cobra una especial importancia la coyuntura que hoy vivimos y los hechos recientes ocurridos en el interior del país ampliamente conocidos por todos ustedes nos hacen reflexionar sobre la importancia de potenciar la inteligencia en nuestro accionar conjunto e impulsar el empleo tecnológico y la precisión de nuestras operaciones con la firme observancia al restricto respeto a los derechos humanos y en eso nos vamos a abogar nuestros planes y estrategias serán cumplidos en la medida que impongamos los recursos materiales y económicos que permitan alistar a nuestras fuerzas para enfrentar los retos que nos depara el futuro un futuro un futuro en el cual el país asumirá una posición de desgrasgo en el escenario regional y es que en un mundo multitudinal en donde la incertidumbre es una constante las fuerzas armadas se convierten en una garantía para el cumplimiento de la política exterior del Estado resulta ineludible afirmar que en todos los países del mundo se habla del milagro peruano un proceso inédito y los cambios van observando en la medida que se extiende a las diferentes regiones del país y alguna de nuestras instituciones es evidente como es evidente el abrigo de más situaciones y lo dicho un dato relevante en lo económico que nos puede hacer sentir optimistas en el escenario de modernizar nuestras fuerzas armadas es el referido a las reservas internacionales netas las cuales llegan a más de 50.000 millones de dólares sin la camada alcanzada en la historia del Perú y que lo ubican en las estadísticas de un situado expectante en América es imperativo que todos apoyemos la continuidad de esta política de crecimiento desde los cargos de instancias que nos encontremos teniendo siempre presente en nuestra mente la pregunta que el desarrollo y la defensa se complementan dentro de un círculo vital en tan importante ocasión le doy un saludo fraterno y mi especial reconocimiento a todos los integrantes de nuestras fuerzas armadas que se encuentran apostados en las distintas regiones de nuestro país contribuyendo a la pacificación nacional personal personal de las fuerzas armadas ante la tercera figura que peregriniza la memoria de un militar ilustre y héroe de la patria como el mariscal don Andrés Avelino Cáceres quiero ser firme en señalar que el espíritu que debe reinar en las fuerzas armadas debe ser el guerrero de todos los tiempos combativo audaz valiente y con una voluntad de héroe que le permita sorprenderse a todos los obstáculos sobreponerse a todos los obstáculos que se le presenten los exhorto a sacar a reducir esa identidad fortaleza mística moral interlantable que nos identifica como hombres de armas y a sentirnos orgullosos de nuestro pasado a comprometernos con el presente y ser optimistas de nuestro futuro invoco a todos los peruanos a que apoyen los esfuerzos que se vienen realizando todos los miembros de las fuerzas armadas ellos ponen en riesgo sus vidas por nosotros y no podemos desfraudarlos ellos han luchado y siguen luchando desde sus puestos con el único objetivo de hacer del país un Perú libre libre de amenaza y inseguro para nuestros hijos la paz y la estabilidad tienen un costo que requiere un arco y sacrificado trabajo que a menudo no se aprecia imploro a Dios que fortalezca nuestros pasos e ilumine el espíritu de cada uno de los miembros de nuestras fuerzas armadas en la gran responsabilidad de salvaguardar los sagrados intereses nacionales donde la patria así lo requiera vivan las fuerzas armadas del Perú vivan las fuerzas armadas vivan el Perú vivan las fuerzas armadas bien entonces acaba de concluir el discurso de presentación del almirante José Cueto Hacerby quien de esta manera asume la jefatura del comando conjunto de las fuerzas armadas un discurso bastante tranquilo un discurso donde ha señalado que se compromete a ejercer el liso largo de las fuerzas armadas con total transparencia ha indicado que durante su gestión va a tratar de ver la manera de potenciar la inteligencia y reforzar el plano tecnológico esa indica va a ser una de sus o uno de sus objetivos esto imaginamos en lo que debe ser esta nueva visión para enfrentar el problema del narcoterrorismo en el BRAE ha concluido entonces esta ceremonia Jorge así que no sé si tienes tú alguna pregunta teniendo en cuenta de que lo que procede aquí es un desfile de reconocimiento esto con la presencia del ministro de defensa José Urquizo bien Jesús muchísimas gracias más bien por esta transmisión en directo que has realizado a través de RPP Televisión entonces vamos a regresar contigo en cualquier momento para tener mayores detalles de pronto la declaración del nuevo jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas estamos hablando del vicealmirante José Ernesto Cueto Acervi que precisamente el día de hoy como hemos informado ha asumido este cargo vamos a una pausa y retornamos con un caso que realmente debe concitar la atención vamos a ver